Nuestro canal, TBC Networks, queremos felicitar a nuestra compañera Joely Ramírez precisamente por este reconocimiento que le ha entregado el Club de Periodistas. Joely, felicidades a nombre de todos nuestros compañeros, a nombre de la empresa. Gracias, un placer. Imagínate la felicidad que me dio compartir este premio con 44 galardonados de este 2014 y la distinción que hace el club. ¿Cómo es que se te notificó? ¿Cuándo fue esto? ¿Y por qué, en especial, por qué rama del periodismo se te ha otorgado? Sí, por periodismo informativo y bueno, me notificó Celeste, nada más y nada menos que Celeste Sanz, la secretaria general. Vamos a ver ahorita la nota y una distinción por una categoría de periodistas de menores de 35 años. Vamos a verlo. Muy bien. Es el Club de Periodistas, recinto que se viste de gala cada año para premiar a los mejores periodistas y comunicadores de México y el mundo. En esta edición se galardona a la conductora de este canal, TBC Network. El premio Periodismo Informativo en Televisión para Menores de 35 Años es para Yoeli Ramírez de TBC. Es una mención honorífica en la categoría, repito, Periodismo Informativo en Televisión para Menores de 35 Años. Yoeli representa perfectamente a los periodistas nativos de la era digital. Su estilo y perspicacia sin duda serán referentes en el futuro cercano. Un peldaño más de la carrera periodística de Yoeli Ramírez, quien se ha destacado como reportera, conductora y entrevistadora de esta televisora, así como de Canal 11 y Televisión Azteca. Es una categoría de menor de 35 años por la labor periodística informativa y creo que con esto comprobamos que no es el tamaño del medio, sino el tamaño del periodista. Los reconocimientos del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo del Club de Periodistas de México, AC, lo reciben también comunicadores de Televisa, Canal del Congreso, TV Unam, la agencia Reuters, La Jornada, Exercio y El Universal, así como medios de comunicación de otras partes del mundo. Es una gran responsabilidad para este club, para el honorable jurado calificador, el que recibimos este año 8 mil 103 trabajos, 8 mil 103 trabajos de medios nacionales e internacionales. Medios desde el New York Times hasta el periódico más modesto de Oaxaca. A la ceremonia asisten plumas de antaño como Jacobo Saludovsky y Cristina Pacheco, pero también políticos y funcionarios públicos. Deben ser un estímulo para que poco a poco se siga superando en la calidad el ejercicio profesional del periodismo. PSTV felicita a Yoli Ramírez por su premio de periodismo. Para TDCN, Maricarmen Wister. Pues ahí tiene usted. Muchas felicidades, Yoli. Gracias, Enrique. Felicidades también a nuestro programa y a nuestra empresa.